La Comisión de Seguimiento de las Áreas Sensibles del Aeropuerto de Gran Canaria, del Puerto de las Palmas y del Puerto de las Nieves, se reunía en la mañana de este jueves 20 de junio en la sede de la Consejería de Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, acudiendo al encuentro el nuevo concejal de movilidad del Ayuntamiento de Ingenio, Domingo González. En primer lugar, se procedió a la aprobación del acta de la anterior comisión, que se celebró en marzo de 2017, a pesar de que el reglamento de este organismo establece que se debe reunir anualmente, siendo esta solo la segunda reunión que se ha mantenido en la legislatura. El asunto más destacado fue la presentación de la memoria estadística del uso del transfer de los años 2017 y 2018, en el cual se observa un uso abusivo de un número pequeño de licencias de la isla, fundamentalmente de las Palmas de Gran Canaria, Mogán y San Bartolomé, según ha explicado tras el encuentro Domingo González. En base a los resultados obtenidos, el Cabildo ha realizado un estudio de la oferta y la demanda de taxis en las áreas sensibles, que concluyen que, debido a ese uso abusivo, se debe establecer un contingente a cada licencia. Por otro lado, es importante recordar que a final de este 2019 finaliza el plazo de cuatro años de la declaración de las áreas sensibles del aeropuerto y puertos, la cual tendría que renovarse este último trimestre. Por tal motivo, el Cabildo debe elaborar un informe estableciendo si la oferta de taxis de Ingenio y Telde es suficiente para cubrir la demanda del aeropuerto, esperando desde el Ayuntamiento de Ingenio que el mismo recoja si lo es. Finalmente, Ingenio pidió en la Comisión un mayor control del intrusismo y de las VTC, así como un mayor control del uso del transfer, deseando que en esta nueva legislatura que comienza sean más frecuentes las reuniones y se pongan en marcha las medidas de contingencia.